Javier Milei cambió la Ley de Movilidad de ANSES en marzo pasado. En su momento, indicó que no estaban dadas las condiciones necesarias para que sea tratada una modificación con la celeridad que merece. Su decreto molestó a los legisladores, quienes consideran que tiene que tratarse en el Congreso. Por ello, se decidió seguir adelante con el tratamiento de los proyectos de ley presentados. Finalmente, ayer se arribó a un acuerdo que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Milei usó su cuenta en X para dejar en claro que no está dispuesto a poner en riesgo el equilibrio fiscal. Si cedemos a los delirios políticos, volverá la inflación, advirtió. Recordemos que con la movilidad decretada por el mandatario, los jubilados de la mínima perciben $206,931,10 en junio. Asimismo, se estableció el pago de un nuevo bono de $70,000 para ellos. Proyecto que propone modificar los aumentos a jubilados. Ayer se reunió el Congreso por pedido de la Unión Cívica Radical. En dicho encuentro, el partido llegó a un acuerdo con Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal. El proyecto que será tratado en el Senado propone aumentos mensuales a los jubilados de ANSES. Al igual que lo decretó Javier Milei, las subas serían por el Índice de Precios al Consumidor, IPC. Mediante el Decreto 274-2024, el Jefe de Estado otorgó una recomposición excepcional por única vez del 12.5% en abril. Sin embargo, el porcentaje no alcanzó el IPC de enero, 20.6%. Por ello, se propone una recomposición adicional del 8.1%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!